Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora No me lo creo, o sea, has muerto antes de nada, que falso, tío Último Zambar, ¿vale? Que falso, gente, que falso Último Zambar porque lo he visto con el... Con el... Hello, vamos a decirle hello Welcome to Siege Ahí está, dice Hola, tío, soy nuevo en Siege Le digo, hola, digo, bienvenido a Siege Press... Se escribe así, ¿no? Any button Dice, ¿cómo selecciono personajes? Termina que es hacker, me encantaría que fuera hacker Es hacker, joder, tío Eh, voy a poner esto aquí tranquilamente, tío Eh, esto podríamos cerrarlo en lugar de quedarlo así Pero bueno, vamos a quedarlo igualmente Hay un drone aquí Amigos, ¿quieres matar al drone? Me está poniendo nervioso Gracias Vale Nadie ha cogido mis cositas Están aquí, amigos No me están aquí mis cositas Es verdad, si no hemos reforzado nada Sería el hilipolle aquí mirando, tú Me acaba de hacer un wallbang en... ¿En serio? Sí, sí, sí Ven contigo, ven contigo ¿De quién hablamos? Del... Dislike Miners El cuarto del otro Ha dicho que era nuevo jugando No sé qué No sé cuánto Qué cochina Realmente no sé Realmente no he visto nada No sé, me ha hecho un wallbang muy raro Bueno, es nada, ¿eh? Ok Sí, sí, lo es, lo es, lo es ¿Es cheater? Vale Lo es, lo es, sí Creo Ahí estamos de condorno Hay una persona Hay una persona aquí No tengo que ver nada No Mira a ver el click A ver si tiene algo raro No te atacan que te caga de lento, ¿eh? Vale, vale Vale Vale, vale Ok Pues mira, te voy a decir yo ahora sí haker De momento no, ¿eh? Que tiene el mejor detenimiento del mundo Eso puede ser Pero de momento yo no he visto nada raro, la verdad Por el cual, ¿eh? No he visto nada raro Que esté el tío ahí Mirando pixel Un minuto Sin sentido, ¿sabes? Uno detrás, ¿vale, Doc? Vale, dos en baño Y uno en trasera A ver Este tío tiene que haber sido Muy random, la verdad Porque el tío No estaba apuntando A ver Nah, este no Este no tiene nada Nah, no tiene nada Según he visto esto Parece que ha acabado de llegar Pero no, tío Ya está puta de todo No tiene nada de nada Vale, pues He visto, he visto Que nada, no tiene nada Será una smurf Ni el bajito y ya está Vale, vamos a jugar ¿Qué hemos ido antes? Un esto ¿Qué vamos a hablar? Una capilla 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 buena, ¿eh? Hola, caramelo Soy nuevo en R6 Y gracias a tus guías Estoy mejorando Muchas gracias Muchas gracias, Pepito Gracias, compañero Pues que disfrute Y que te sea Pues eso Muy de provecho Las guías Claro que sí Nada más reparezco Me hacen volver al lado Ya, pero ¿Por qué tiene que haber sido ese? ¿Sabes? De momento, te digo De momento No he visto nada raro A mí Ha tenido el mejor término del mundo Tal cual, ¿eh? Porque que mate Que mate una persona arriba Luego a otra no sé qué Luego venga a mí a esperarme abajo Vale, pues De momento te digo De momento Por lo que he visto nada Luego igualmente Vemos el modo repetición Para verificar y tal Pero bueno De momento Dudo que tenga nada De momento He cerrado aquí Voy a cerrar la otra De momento Lo que sí que es cierto Que el nuevo no es Porque el tío sabe los peaks Y sabe las cosas En plan, el nuevo El tío no es vaya Que su cuenta puede ser nueva Eso ya es otra cosa Vale, pues Quedo estas vainas por aquí Y no hemos cerrado esto Voy a cerrar una en que sea Para no dejar totalmente Expuesto a azules Y me las piro Nada, voy a poner una Y me piro Que si no me da tiempo Gente Esta zona es muy Muy loquilla Voy a ir por aquí Porque si no me da tiempo A llegar arriba Si me hubieran hecho Igual van ahí Se hubiera sido muy raro A esperar Vale Hay que venir con escopeta Las zonas más típicas Que pueden venir Son las zonas azules Zonas garaje Tal, pero De momento nada No, de momento nada Arriba debería escucharlo Pues Ataca muy lento Tú No, pero se va a pillar El ángulo más largo Que Se viene por todas las zonas Lo malo Que si el S Lace O el Fuce Se queden aquí Holdeando No lo puedo hacer mucho Sabes Mi objetivo Al mismo Es pasar para la bar ¿Tienes el back? El tío Si yo te voy a killéis Es que han atacado Súper lento Tío ¿Alguna info? Mierda Otro más ¿Qué cojones? Cocina abriendo ¿Verdad? Creo que se han metido Un túnel ¿Qué suena, tío? Voy, vale Me ha dicho que está Montaña En Vale Pues otro de arriba Voy contigo Dale A la izquierda Abajo Buena Tampoco podríamos Meternos mucho más tiempo Ahí Qué asco me da Esta mierda Ok Vamos a un túnel Uno más Buena Qué buena Mis titanes Qué buena Claro Lo habrá tirado A lo mejor De algún Prefire Que ha hecho Pero claro Como no te parecen los puntos Me mola, eh Gente, ese sistema El nuevo sistema Porque es como que más ¿Sabes? Es otro rollo Te da como más Inseguridad a lo del cielo Tío ¿Lo habré tirado? No lo sé Voy a seguir igual Atento, ¿sabes? Y al momento Había que matarlo ya Porque digo Tío O lo matamos O viene el tío De por atrás Y nos pega en la boca ¿Sabes? Vaya Estoy pegado el back Almacén Vamos a ir Joder Es que me gustaría que jugar Con un No, vamos a jugar con otra cosa Voy a jugar con Un jackal Algo diferente Que no lo suelo utilizar nunca De hecho me hubiera molado En su momento ser O sea Haber sido main jackal Pero bueno Buena cosa o otra Pues nada, ¿sabes? Es verdad Se te ha ido la conexión Sí No me he dado cuenta ¿Quién va? Pues bueno La siguiente te invito igualmente Porque es fail, tío Claro, acaba de entrar aquí Ha sido justamente en este En este PVP que hemos tenido Está en cocina, ¿no? O sea, cocina Abajo en el mismo Aquí no viene a reforzar trampillas Pero tiene toda la pinta Ah, no, están arriba Pues podemos meternos Me puedo meter por el gimnasio Vale, vamos a salir por aquí Vamos a entrar Vamos a romper trampillas Vale, tanto esta Como intentaremos también romper esta Eh, ojito Que no me hagan Alguna vaina loca por aquí Pero nada Yo creo que este dinero lleva nada Simplemente nada Que es una smurf y ya está Es que la gente se sorprende mucho Eso es muy cierto Cuando ven a una persona Con una Me han hecho una cuenta Nivel muy bajita Con un K de alto En plan Oye, hacker No, tío O sea, puede ser una persona que Sabe que esté más revista que nada Vale, mucho cuidado por aquí Vale, no hay nada Debería estar aquí Esto debía estar cerrado ¿Está cerrado? No, no está cerrado No sé dónde están entonces What? ¿Dónde están? No están aquí Están abajo Pero si abajo No viene el dato Aquí está sin reforzar ¿Qué están abajo? Pues tiene pinta Porque aquí no hay nada reforzado ¿De los basement? ¿De los basement? Sí, sí Están abajo Pues está abajo La verdad Hola En bar Ok De hecho es que en Ginasho y uno Vamos a ir nosotros por aquí Nos metemos por el garage También Me caga en tu estirpe india Tío Yo creo que le tengo que recargar Esta mierda Ya está What the fuck Vaya esponja, ¿no? Vaya esponjita, tú Tenemos una en baño Bueno, en barco Tero, tío Vamos, coño Está el bandi, 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 bandi Voy a pillar ahí Está el bandi, ¿eh? No me lo creo O sea, has muerto antes de nada Nada, qué, qué falso, tío Último estaba en bar, ¿vale? Qué falso, gente Qué falso Último estaba en bar Porque lo he visto con el Con el Esto Literalmente Ha muerto Pues ya está la herida O sea, cuando Empieza a pulsionarla Está la herida Te hizo la herida Tiene que plantarle Planta, planta, no te da tiempo Es una canteada No Qué canteada, tío Lo tenía muy, muy fácil Sí Sí, la he liado O sea, eso de haber hecho Eso Una castaña Pues no sé Pero mejor no preguntarle Hola Y hola, Nubha Bienvenido Welcome, welcome Vale Pero se complica, joder Con lo fácil que lo teníamos aquí, ¿eh? What the fuck Yo creo, a ver Igual si no lo hubiera disparado Tenía el esto A ver si tengo el Láser aquí Sí, pues no entiendo Cómo no ha muerto antes O me gustaría haber visto La repetición, gente La repetición Bueno, no, más bien Repetir la jugada O haber visto mi jugada A ver cómo ha sido Porque yo diría Que me ha matado O sea, que ha explotado el C4 Cuando ya había muerto Es decir, ya estaba Cayéndose, ¿sabes? Es un poco desesperado El C4 ese, ¿eh, tú? Y mi compañero de apoyarme Se ha quedado ahí, tú Digo, la madre que te pego Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, vamos a ver dónde están, gente Seguramente están abajo Muchas gracias por la suscripción Vale, Nubha Muchas gracias por esos 8 mesardos Un mes más Y sale el niño Muchas gracias, compañero Vale, se escucha arriba ¿Será cierto? No lo sé Ah, no Pues justamente abajo Pues eso Mi oído está en la edad, gente Vale, pues puedo entrar por azules Bueno, no, vamos a entrar por azules Vienen ya reforzando trampillas Vamos a ir por aquí Venga, corre que viene el tío Mira, a tope He quedado a ver si puedo ganar un poco de terreno y tal Vale, eso está real Hacemos esto rápidamente Rápidamente Que no haya nadie por aquí Que no haya nadie por acá Aquí tiene que haber uno Se me ha hecho ver una sombra o algo Vale, una cámara ahí arriba No me salta, coño Vale Pues este hay que hacerlo rápido Está todo total, ¿verdad? Si está todo total Bueno, vamos a seguir doñando Por favor que no me pillen la espalda Vale, tenemos a uno Tenemos a dos tíos aquí Aquí sí puede Pero, pero, ¿qué cojones? Ay, pero no me hagas saltar, tío Es nuevito jugando No va a ser nada Va a romper seguramente abajo, ¿no? Sí Canteada, tío Canteada Es que me va a hacer saltar Esta es una castaña que te hagas, tío Buah, no está bien abierto ¿Puedes abrir bien? Si puede ¡Hostias! Pues tú vendo Pues no sé Pero mejor no preguntarme Esto es una liada, gente Nada, aquí Es que ha abierto mal No puedo hacérmela Nada, nada No puedo hacer nada, ¿eh? Nada, voy a irme de aquí Es tontería Se ha cagado el momento Que le iban abierto como el culo Tengo que pira El Sedax El Sedax está Está que da gusto Vale, menos sabemos dónde hay dos de tres Esto está cerrado, ¿verdad? No voy a coger el Sedax Porque estaba demasiado puesto No podía hacer mucho ahí Vale, que era el lesión Vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Let's go Con calmita, gente Con calmita Qué buena, coña O sea, es que se ha jodido Que te cagas con la iban abriendo Porque no viene de la abrir Pero, joder Es para abrirla de una Y bien Porque, claro Ha abierto la de arriba Luego ha tirado los X-caros al de abajo Que ha pasado Que la explosión se rompe Y ha quedado eso como el culo Es imposible pasar por ahí Igual se puede pasar Pero era súper Fue una mierda Y ya que va Es imposible Vale, gente Al menos, oye Hemos forzado el empate Bastante guay Bastante vene Así que Agradecido Vale, yo cogeme aquí un Rook 100% Y voy a irme con una granada de impacto ¿Vale? Porque no sé si los demás van a abrir Así que si no abren Pues lo hago yo Lo malo Que Joder, un recluta En serio ¿Qué es eso? O sea, estás aportando Ah, gracias Estás aportando un montón Como para que sigas aportando Más todavía, ¿sabes? Se irá Pero dos Y nada de menos Madre, pero Dios santo Se hizo, gente Se hizo Pero tienes que mirar La repetición de cuando Le mataste con el bandit Se ve clarísimo Ah, sí Igualmente ahora vamos a ver La repetición por si este tío Es chiter y tal, ¿vale? Lo veremos O sea, simplemente veremos Ahora todo Como tenemos el tema De la repetición Podemos verlo desde su cámara ¿Sabes? Y otro más Ahí se ha metido uno más No, se ha quedado arriba Voy a spotear Está deseándolo Pero no Lo disimula como Dios Pues seguramente, ¿eh? Pero, pero sí ¿Por qué no? O sea Puede serlo perfectamente También un poco ¿Sabes? Ahora lo vemos igualmente ¿Sabes qué pasa, gente? Cuando una persona que sabe jugar Se mete hacks Es como yo he dicho muchas veces Yo si me meto hacks Es imposible que me descubra O sea, no sé por qué Si algún programa automático De forma visual Es imposible que tú sepas Que yo llevo mierda Lo tal cual, ¿eh? Porque es totalmente ¿Sabes? En plan, si sabe jugar Es como este tío Este tío cogía bien los picks Obviamente, ahora mismo No he visto literalmente nada O sea, nada que me haga sospechar De momento, ¿sabes? Vamos pasando por aquí Pero este lesión aquí Literalmente entre Una mierda y dos ¿Vale? Porque cuando el tío Se vaya a comer este pincho Significa que yo estoy muerto Por tanto, no se vive de nada Ah, el lesión Vale ¿Tenemos a alguien aquí? Hay un dron Está abajo Si podía por él Mucho ojito Porque ya me están Me están espoteando Desde muchos lados, ¿vale? Incluso desde aquí Vamos a empezar a hacer Guarva Mucho ojito Lo bueno ahora mismo Aquí es Aguantar el máximo posible A mi misma la suerte sería Que justo me cruzara Y que me hicieran guarva Desde la puerta, ¿sabes? Alguien aquí Si no está aquí Un poco le falta Tenemos a alguien aquí Tiene dron Porque si no Lo estaría mirando Al momento que abra Empiezo a hacer placer allá Acaban de romper aquí, ¿vale? Tengo justamente debajo ¿En serio, tío? Que van a tardar en entrar Sí, sí Hay gente conmigo en garaje, ¿vale? Me han atado un ratillo Un escudo conmigo, ¿vale? También en garaje Vale, a menos tres tíos en garaje Vale, me hacen apoyo a mi equipo Bastante bien Gracias Así puedo, yo juego Un poco más libremente por aquí Vale, mira Gracias a Río En este caso a Esaruni Me va a hacer bastante ayuda Vale, igualmente se me ve Vale, un poco Matarlos 5 para 4 30 segundos ¿Vale, gente? ¿Cómo te dan tantos? ¿Cómo te dan tantos? ¿Cómo te dan tantísima a esta gente, tú? ¿Va a pasar? No va a pasar What the fuck ¿Qué cojones? Eh... What the fuck No, no Tranquilito Iban tranquilito, eh Madre mía O sea ¿Cómo posible que se cae una ronda literalmente Con 4 personas vivas, tú? What the fuck Pues gente Miraremos ahora el tema de la repetición Si no hay nada Y el título es normal Pues esto habrá sido un vídeo normal Y no habrá sido cheater Pero bueno Igualmente lo miraremos A ver si ha hecho algo raro ¿Vale? 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 ¿Vale?